... Bueno, Papelera se ha comprometido con la gente de Curbano y Eco Clubes a participar de una campaña de Hagamos un Buen Papel y nuestro proceso consiste, o nuestra función consiste en enseñar a hacer reciclado o sea, cómo reciclar y compararlo con lo que es el proceso industrial del reciclado Creo que la recepción es muy buena ya que los chicos participan directamente en la fabricación artesanal de papel y tratamos de inculcarle los beneficios de la recolección y que ellos se comprometan a comenzar a juntar papeles para que nuestra empresa los recicle Bueno, nosotros aprendimos a reciclar papel y su proceso Bueno, a mí me encantó cuando hicieron el papel yo no sabía que se tenía que licuar, se tenía que hacer todos pedacitos para poder hacer papel Traer papel para que la papelera lo recicle y no tirar más basura al medio ambiente y tirarlas al tacho de basura Y el papel, la papelera lo van a reciclar y no se puede traer papel con residuos orgánicos o químicos Hay comunicación, revelación De corazón a corazón ¡Ajá, un nuevo papel! ¡Gracias! 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 Aprendimos a reciclar el papel y el reciclado y toda la cadena, la fabricación Que deberían reciclar más papel y mandárselo a la papelera ¿Cómo puede hacer la gente que tenga papel en su casa a partir de ahora? Puede mandarlo o reciclarlo y llevarlo por ellos mismos Pueden hacerlo en su casa, pueden venir acá y poner papel en las cajas Porque si nosotros seguimos tirando el papel y todo eso Después se van a talar más árboles y vamos a tener menos ambiente para después ¿Qué puede hacer la gente con el papel que tiene en las casas? Puede traer papel y empezar a reciclarlo y ponernos en cajas para no talar tantos árboles Nosotros tenemos estos cestos en donde cada uno pone un poco de papel Que lo tenemos en los patios Entonces después se lo donamos a la papelera de Entre Ríos Y ellos lo reutilizan para dárselo a otra familia que puedan escribir de nuevo